Música Una jornada inolvidable se vivió el pasado sábado en lo que fue la celebración aniversario de los 261 años de nuestra comuna Los días anteriores ya le habíamos mostrado la misa y el desfile conmemorativo Más la ceremonia de los hijos ilustres en el Teatro Municipal y la magnífica presentación de Musar El viernes el público se cautivó con el Festival de Canto Juvenil Y el posterior concierto de las bandas locales Umbra, Pellote Rojo y Cosecha 49 La actividad sabatina comenzó desde temprano con la masiva Zumbatón a cargo del profesor Sebastiano Tarso Quien hizo bailar a grandes y chicos en plena plaza de armas Música 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 La segunda versión de los Carros Locos entusiasmó a vecinos y vecinas que pese al intenso calor Repetaron el frontis del municipio llamando la atención los coloridos y creativos diseños de los participantes Música Ya pasadas las 5 de la tarde, el sector Plaza de Armas comenzó a repletarse de gente, abarrotando los puestos gastronómicos, siendo nuevamente el terremoto la gran estrella. Hola amigos, soy Gabriel Suárez, ganador de la ropa internacional, finalista latinoamericana, y nuevo oficial en Chile de Álvaro Torres. Y quiero mandar un beso, un abrazo a ti de Casa Blanca, un abrazo, bendiciones, que estén muy muy bien. Y espero estar pronto por acá nuevamente visitándole y tratar de hacer música y compartir música con todos ustedes, que estén muy bien. El doble oficial de Álvaro Torres realizó un show redondo en donde repasó los mayores éxitos del artista venezolano y otros hits que fueron coreados por el entusiasta público que disfrutó a Concho a la espera del plato fuerte de la noche. El cumpleaños feliz de nuestro Casa Blanca fue coreado por los miles de asistentes quienes ya a esas alturas se entregaban al fulgorio y música que finalizó con la sólida puesta en escena del gran Joe Vasconcelos, en un momento inolvidable para nuestra querida comuna que celebró a todo trapo sus 261 años. ¡Es bueno que compartas con nosotros estos 261 años! porque no cualquier comuna cumple tantos años y seguimos siendo tan encachados como somos los Casablanquinos. Quiero agradecer especialmente a todos los funcionarios municipales que han hecho posible este tremendo espectáculo y lo linda que está la plaza, así que les pido un aplauso muy grande para ellos. Miren el discos vendidos, y hoy se presenta por primera vez en este escenario con un espectáculo vivo que recorre lo mejor de su repertorio. Dejamos en este escenario con el aplauso de todo Casablanca al gran Joe Paz Poncello. Miren, yoyunxu. Miren, yoyunxu. Miren, yoyunxu. Miren, yoyunxu. Me dio jurado por el encargo que me han robado Y de la plata me pone a hablar Paso que se juzgó, me dejó, me dejó Paso que se juzgó, me dejó, me dejó Paso que se juzgó, me dejó, me dejó Paso que se juzgó, me dejó, me dejó